Este es un tirador ¿Aquí cómo se llama? Boca Andrea ¿De qué lugar estamos? Adelante de Laguna Verde Donde escuchaba yo que pegaba la sola Se ve chingosísimo Solo Veracruz es bello Boca Andrea Aquí este Aquí hay que estar chingos para pescar con el suelo Con los botellitos adelante ¿Con los botellitos? Ajá Con la familia y yo, con las vacaciones Sí, sí Vamos a darle ¿Qué tanto falta? Más o menos, sí, salgo raminado Por parte de la costa Ajá Ahorita vamos a mandar este ¿Ahorita vamos a ir todos los que es bordeando la costa? No, ahorita vamos a ir a comer Porque tenemos hambre Ah, eso sí Un pulpo encebollado ¿Cuál? Un pulpo al pastor, ¿no? ¿No viste esa foto? Sí, vi la foto del pulpo al pastor ¿Un engalvarado o algo así? Ajá, que se ve el pulpo ahí Sí, por Dios, que en verdad que sí ¿Quién sabe si ya sea cierto? Pero se mira pulpo El pulpo al pastor Ajá, pulpo al pastor Sí Vamos a comer aquí Un pulpo al pastor Si hace hambre Unas Cuarto para seis Señores, suscríbanse a este canal Para que si quieren seguir viendo Partes de Veracruz Llega hasta ¿Dónde llega? Hasta Villahermosa Hasta Villahermosa Hasta Villahermosa Tabasco también se va Entonces, si quieren que siga uno subiendo contenido Este, comenten ahí en los comentarios Y ya cuando vayan Me dicen Oye, ¿sabe qué? Vuelvo a subirme Por la autopeta Voy, me llevo mi mochilita Y aquí la traigo Mira Jalo todos los Los menekesteres Dijera aquel Y fuga Y nos vamos a A grabar Palma Sola Palma Sola Ah, no, allá hay otro Palma Sola Entonces sí Adelante de la famosísima Laguna Verde Es bonito conocerlo con los lugares de Veracruz Que tiene muchos lugares bonitos Como ahí donde me venía platicando De la Villarrica Ah, Villarrica Vamos a platicar ahí De regreso Sí, Villarrica es uno de los De los numeros Este Poblado que llegó Hernán Cortés Así es, tenemos el visitador Que está un poquito más acá En Quiguitlán De regreso pasamos Ahí les contamos Les platicamos la historia Para que conozcan La historia Cómo estuvo Donde Donde Hernán Cortés Con sus embarcaciones Y ahí llegó Y este O a leve el cerro Donde se ponían Como los No los guías Eran los Los camisaban Los miradores Los miradores Así es Cuando llegaban Alguno extraño O algo por el mar Y de ahí Sus embarcaciones Las pasaron A los que se encuentran Conocemos ahora El puente del antiguo Antes no había puente Ahí metieron los barcos Y llegaron hasta Lo que conocemos La higuera Que ya aquí En el canal de YouTube Ya les subí Este Ya les subí Parte de la antigua Que ya fui para allá Ajá Y ya subí unos Detallitos ahí Pero qué bueno Estaría Grabar bien Cómo fue que empezó De dónde fue que llegó Las embarcaciones Ahí llegaron Ahí llegaron Fueron Donde llegaron Los primeros Este Europeos Ahí fue la Villarrica La gente piensa Que es el Veracruz Puerto Ajá Y se embarcaron ahí En Villarrica Por eso se llama Villarrica De la Veracruz De la Veracruz Sí Porque está en la misma costa En el mismo estado Y de ahí partieron Hay una ruta que le llaman Ruta de Cortés Ahí partieron con las embarcaciones Con la famosísima Malinche Así partieron a lo que es la antigua La Malinche se subió con ello Y fue a guiarlo Tal vez La Malinche Era la traductora La que traducía Entre el idioma nativo Indígena Ajá Y el español Y el español Era la que le decía Le traducía a Hernán Cortés Todo lo que se comentaba Así es Malinche ¿Cómo que empezaron a cambiar Los espejos por oro Y todo el rollo? Ah pues aquí La verdad Cosas que no cuentan Que no Que no lo dicen Pero la historia Es la realidad Es así Los españoles vinieron aquí A robarnos A saquearnos Así es Y Cristóbal Colón Como dice Que también Que descubrió Cristóbal Colón O Hernán Cortés Que descubrieron Y todo eso Mentira Eso ya estaba descubierto Nomás que ellos Llegaron a invadir Llegaron a saquear Llegaron a saquear Porque pues la gente No estaba Pues realmente No veía más No estaba civilizado O sea realmente Vinieron a imponernos Su cultura Su religión Su idioma Llegaron a esclavizarnos Que nosotros éramos libres Eso es lo que cuenta La historia de los libros Verdaderamente Eso es lo que cuenta La historia Entonces vinieron a civilizarnos Nos impusieron Su religión Nos impusieron Su cultura Y en lo que ahora tenemos Lo único bueno Que puede decir Que son los apellidos Pero ahí afuera Nos vinieron a saquearnos Traían granos Animales Paraticas Pejitos Hasta la peste Así es Enfermedades Principalmente Con lo que trajeron Entonces si Los piojos Lo cambiaron Porque si Porque los que llegaron Aquí no eran No eran personas Así que Dijéramos Que civilizadas Eran puros Eran puros Que te puedo decir Presos Personas de Allá que no querían Y que los mandaron En embarcaciones Eran Como esclavos también Esclavizados Para cargar O para Para aventurarse A meterlos A caminar Tal vez Como tipo Correos Presos Ajá Gente que La verdad Este Quien va a andar viajando En un barco Y pasa a otro continente Eran gente que Eran piratos Pues Ajá El pirata De Lorencillo Escondía ahí Su oro Ahí escondían Su oro Y los barcos Cuando estaba Mal tiempo Ahí se metían Ajá Mucha historia Mucha historia Bonita Veracruz Tiene muchas Ajá Mañana vamos a pasar A comentar A grabar Por ahí Y vamos a A grabarle Un poquito más Acerca de esta parte De Veracruz Lo que es La costa ¿Qué podría decir? Aquí estamos El plan de las hayas Bueno pues mi gente Nos vemos Vamos a rebasar A este cuate Vamos a rebasarlo Y en la rebasada Nos quedamos Saludos Mi abraza Suscríbanse Manita arriba